El Centro Comercial Abierto de Puente Genil te espera con el mejor alumbrado de Andalucía. Tren navideño y atracciones para los peques. Parking en el centro. La primera hora gratis y más de 80 regalos a un solo ganador en la macrofesta navideña. 300 establecimientos especializados en su sector. Disfruta con los tuyos de unas navidades entrañables. Centro Comercial Abierto de Puente Genil. La Navidad como antes. La Navidad de Puente Genil.